Bueno, estimado hermano Severo, y señor secretario del Conjunto de la Tradición Cotiana con Franco de la Medina, vamos a hacer a ver un ensayo de un triste para remitirlo a tierra fecunda. Adentro a ver si. Pónganse a guitarra. Dos amantes una tarde Lamentaron a su bebé De luna al otro se decía Señor manda no la fuente ¿Quién ha visto aquel volcán? Toda gente de su venta Va su hermosura a lo lejos Y abrazándose está dentro Bien hábito al fuego el alce Y a la ceniza Bien hábito a doca amante Bien hábito a doca amante de dos que se quieren bien y se adoran con el alma ¿Cuál seré el mayor dolor? Si del que quedo del que parte el que partirá pensando en las lenguas del camino y el que quedará durando con su amorcito se ha perdido ni el que quedará durando con su amorcito se ha perdido